¿Cómo quieres que ponga yo el elemento según un arma larga? Es intimidación, ¿no? Y reporte hasta ahorita, no ha tenido ningún reporte de los elementos que se han llegado a atender. Más que además fotografías de mi casa. Los elementos de la policía municipal ya habían acogido el reporte. Nosotros no teníamos conocimiento de que ya los habían atendido. Gracias. Argumentan un reporte familiar, creo, de algún vecino supuestamente. Nada más que hasta el momento de ahorita no ha salido ningún reporte de ningún vecino. Digo, no hay ningún vecino que haya reportado algo. Decían que el C4, el C4 comentaba, me argumentaban que no había reporte. También no había argumento. ¿Apasaba usted que le pusieron un arma larga? Cuando yo salía haciendo cuenta a preguntar si por qué tomaban las fotografías de mi casa, estaban afuera de mi casa. Me argumentaban y de repente se puso el muchacho, se puso el arma y no hicimos claramente palabras. Se puso el arma, uno sale a preguntar y a dialogar y si se pongan el arma, pues no es como que es intimidadorio para mí. ¿Qué le dijo usted? No, pues digo, al final de cuentas, sí nos hicimos de palabras entre él y yo, porque tampoco voy a permitir que pongan un arma en frente de mí. Una provocación. Para mí es una provocación directamente que se ponga un arma, digo, es provocación directamente. Entonces, por eso, digo, sí nos hicimos de palabras, pero después del acto de ponerse un arma, corta, un arma larga. Digo, de por si traes un arma corta, una pistola, estás dialogando, preguntando, y que se ponga un arma larga, es intimidación totalmente. No, y sobre todo porque usted no trae armas tampoco, ¿no? No, y sobre todo porque usted no trae armas tampoco, ¿no?